El asilo Jesús de Nazaret realizó el noveno bingo el pasado domingo 30 de junio. Su presidenta nos explica cuál es el objetivo de esta actividad. Estamos muy contentos, ha sido un éxito, hemos cumplido las expectativas y yo creo que es una causa noble que merece la pena apoyar. Fíjense que, bueno, como nosotros hacemos 1.500 tarjetas, ¿verdad? Pero generalmente vendemos a unas 1.100 o 1.200, pero como es un domingo familiar, vienen acompañados de su esposo, de su esposo y de sus hijos. Creemos que hay aproximadamente unas 2.200 personas a 2.300 personas. ¿Y es la que sucede las expectativas con este tipo de actividades? Claro, porque la gente, aunque no compra todo su cartón, pero consume, ¿verdad? Y compran la comida, golosinas, la bebida, entonces para nosotros es importante que vengan en familia. Con una afluencia, más de 2.300 personas, esta actividad ya se ha convertido en una tradición para los habitantes de la Unión. Así nos brinda sus declaraciones una joven, ¿cómo fue que ella participa en esta actividad? Es una ayuda para el asilo, una ayuda para los ancianos, fue una felicidad y una bendición de haber ganado. Contanos, ¿cómo fue esa experiencia? Tú compraste el cartón, te trajo tu familia, ¿cómo fue eso? En realidad no iba a comprar cartón, pero mi mami me dijo que comprara uno y ya llevo dos regalos, gracias a Dios. ¿Dos regalos? ¿Qué fueron los que te ganaste? Una cocina y un horno. El alma generosa será próspera y el que riega también será regado. Es así como Canal 15, El Zamorano KTV, fue parte de los patrocinadores para este noveno bingo del asilo Jesús de Nazaret de la Unión. Para El Noticiero, El Zamorano, informó Rafa Guillén. ¡Gracias!